... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Regresa Una de Dos. Un cara a cara a través del cual se pretende analizar la realidad más cercana y cotidiana con opiniones divergentes y también en algunas ocasiones confluyentes. Un nuevo cara a cara, Una de Dos, hoy con un planteamiento municipal y donde escucharemos la voz de una parte de la oposición en el Ayuntamiento de Úbeda, los grupos minoritarios, el Grupo Municipal Andalucista e Izquierda Unida. ¿Cómo es la oposición en el consistorio uvetense? ¿Cuál es esa oposición que desarrolla el Grupo Municipal Andalucista e Izquierda Unida? El PSOE acusa al Partido Popular de interponer recurso tras recurso a todos los proyectos que emprenden para frenar así, según el PSOE, la acción del Gobierno. ¿Es el PP la oposición posible porque no hay otra? Sobre este planteamiento, debate Francisco Mendieta, que es el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. ¿Qué tal? Hola, buenas. Y Diego Martínez, portavoz de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Diego? Hola, muy buenas noches. Muy bien, pues hablamos de oposición, el planteamiento que se está haciendo. ¿Cómo es la oposición que desarrolla el Grupo Municipal Andalucista? ¿Cómo es la oposición que desarrolla Izquierda Unida? Bueno, la verdad es que las labores de oposición muchas veces dependen de circunstancias externas, del entorno, de las sensaciones que tienen los ciudadanos. Cuando surgió la actual corporación, pues ya había una situación a nivel estatal de crispación bastante grande. La gente está, estamos, estoy, harto de política en el sentido que vemos en los medios de comunicación de carácter estatal, en los telediarios y demás. Y nuestro planteamiento era que tras una corporación en la que realmente lo pasamos mal, porque era un follón, valga la expresión, un berrinche tras otro, bajar a un pleno, irte cabreado, irte enfadado, porque veías que no se hacían las cosas bien y porque había personas que buscaban el enfrentamiento, nuestra primera intención desde un principio fue intentar que el Grupo Andalucista aportara lo que estuviera en nuestra mano para volver a una situación de normalidad democrática. Se producen los 100 primeros días que hay que dejar de cortesía al equipo de gobierno y a partir de ahí, durante este año, los andalucistas, por lo que nos hemos limitado, creo que hemos hecho además bastante bien, es asistir a las comisiones, aportar muchas propuestas, incluso en alguna ocasión, pues dar algún que otro consejo, entre comillas, ya lo de consejo, porque los consejales del PSOE saben lo que tienen que hacer, pero bueno, la experiencia también muchas veces es importante. Entonces, sobre todo, hemos querido ser constructivos, olvidarnos de los cuatro años de crispación del gobierno municipal presidido por José Roble e intentar que hubiera un camino en el que la ciudadanía nos viera, pues como personas que trabajamos por nuestro pueblo, no que vamos a los plenos y las comisiones a buscar bronca. Muy bien. Diego. Bien, nosotros tenemos que partir de la base de que después de las elecciones municipales de 2015, pues surgió lo que el pueblo quiso, es decir, que hubo, ahí surge un equipo de gobierno con mayoría absoluta sobrada, con lo cual, bueno, estaba en disposición y en posición de pasar el rodillo si así lo quería, ¿no?, porque para eso tiene una mayoría holgada. Bien, ante eso no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Bien, es cierto que no se está pasando ese rodillo y entonces nosotros dijimos, ya dijimos en el 2011, cuando gobernaba el Partido Popular, dijimos que nuestro grupo, entonces estábamos dos concejales, que nuestro grupo iba a apoyar los proyectos que fueran buenos para la ciudad y para los ciudadanos vinieran de donde vinieran. En el 2004, o sea, en el 2011-2015 no fue posible porque fue un mandato de crispación, como bien ha dicho Paco, entonces íbamos a los plenos, efectivamente no sabíamos siquiera si iban a acabarse los plenos, porque muchas veces no hemos levantado uno u otro, en fin, que ha sido una época difícil, ¿no?, pero bueno, ahora, sin embargo, pues ha habido otras circunstancias, ¿no? Ya digo que nosotros en el 23 de junio de 2015, cuando tomamos posesión, pues también volví yo a decir que nosotros íbamos a aprovechar, íbamos a apoyar los proyectos, si eran buenos para la ciudad y sus ciudadanos, vinieran de donde vinieran. La cuestión que hasta ahora solo vienen de un lado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros intentamos que se impregnen esos proyectos de nuestra propia aportación, es decir, cosas que llevamos nuestro programa, que intentamos que se aporten, y bueno, el equipo de gobierno gobernante, que va a ganar redundancia, pues nos está dando, por decirlo así, cancha, es decir, nos está ofreciendo sus proyectos para que podamos hacer las modificaciones que estemos oportunas, y la mayoría de las que alegamos, tanto Paco como yo, pues la verdad es que son aceptadas, son aceptadas. Entonces, claro, también la imposibilidad de decir, pues esto no lo voy a votar, o voy a votar que no, porque es que como lo proponéis vosotros, yo soy posición, pues voy a decir que no, no, eso no. O sea, hay que tener los pies en el suelo, hay que ser coherentes, y hay que pensar sobre todo en la ciudad de los ciudadanos. Y creo que en ese marco en el que nos estamos moviendo en estos cuatro años que vamos a echar con el Partido Socialista en el gobierno. Sí, claro, efectivamente, Diego lleva razón. Hemos tenido esta semana, por ejemplo, lo digo a modo de ejemplo, una comisión de Hacienda, el Partido Socialista lleva unos temas en relación al agua, y uno era una propuesta de la empresa privada que gestiona el agua en Núbera sobre la tarifa de avería, cuando una persona tiene un consumo de agua excesivo porque sufre una rotura en su casa. Entonces, pues bueno, hemos hecho una propuesta, no la habíamos presentado por escrito, la hemos hecho en la comisión, porque además si presentamos propuestas en la comisión, pues normalmente el Partido Socialista pues la atiende. Y en este caso, pues el Partido Socialista y los demás grupos la han visto, era una propuesta que beneficiaba a los ciudadanos, y el asunto ha quedado para que se informe por parte de los técnicos, la interventora ha dicho que la propuesta que hemos hecho era correcta. En fin, eso, evidentemente, ¿qué es lo que hace? Pues lo que ha dicho Diego. O sea, si nosotros vamos a una comisión, nos aceptan propuestas, se enriquece la ciudad, el PSOE, que tiene 12 concejales, permite que parte, porque lógicamente no van a gobernar con el programa electoral ni de Izquierda Unida ni del PA, pero bueno, si permiten que parte de nuestras propuestas sean, o que muchas de nuestras propuestas sean aceptadas, pues lógicamente eso crea un ambiente de colaboración, que yo creo que es lo que demanda ahora mismo los ciudadanos. Yo creo que ahora mismo la gente de Úbeda no entendería que desde el grupo andalucista estuviéramos a la más mínima, dando ruedas de prensa, criticando todo. No, bueno, está claro también que el nivel de exigencia por parte del grupo andalucista hacia el PSOE va a ir aumentando en cuanto que vaya, en fin, transcurriendo la corporación. Bueno, en un año han estado funcionando de una manera democrática. Primero objetivo, como decía antes, recuperar la normalidad democrática de la corporación, los grados. Bueno, hemos tenido también oportunidad de hablar con concejales del PSOE fuera de las comisiones y les hemos dicho, mirad, que muy bien, este año vale moveros, que queremos más. O sea, que queremos que Úbeda mejore, que queremos que se planen proyectos. Aquí no se trata tampoco de estar acomodados. Sí, en primer lugar, lo que ha dicho Paco, es cierto, vuelve a la normalidad democrática. En primer lugar, nos incluyen, vuelve a incluirnos otra vez a todos los grupos municipales en la Junta de Gobierno local, que antes estábamos excluidos con el anterior equipo de gobierno. Eso ya incita una cierta normalidad y un cierto entente, ya no lo digo, entente cordiales. Eso es lo primero. En segundo lugar, por ejemplo, yo recuerdo cuando se hizo el plan, se aprobó el plan, que mucho se ha ejecutado, parte no se ha ejecutado todavía, que es el plan de acerado o el plan de los caminos, nos dijeron que aportáramos alegaciones, alternativas. Yo, por ejemplo, en el de camino, planteé dos caminos. Bueno, pues de esos dos me eligieron uno, o sea, que lo incluyeron. Es decir, que no sean cerrados en banda porque tengan mayoría. Entonces tú no puedes estar enfrentado. O sea, para mí, por ejemplo, que soy el único concejal de Izquierda Unida, lo cómodo sería decir a todos que no, y yo no me leo ni un papel. Bajo ayer despacho, he hecho la mañana, no hago absolutamente nada, no leo un papel, no planteo alternativas, para que si no necesito leer papeles ni escribir nada, si yo voy a decir a todos que no, ¿por qué voy a decir que no? Pues porque lo plantea el PSOE, o porque yo estoy en la oposición. Entonces sería lo cómodo para mí, pero no sería lo honesto. Lo honesto es trabajar, y trabajar es planteando alternativas, porque continuamente estamos, ya bien la comisión, como esta mañana ha dicho Paco, la comisión de Hacienda, ha planteado una cuestión que se la hemos aposado todos. Es decir, que no hay ni nada. Es decir, repito, lo que sea bueno para la ciudad de sus ciudadanos, desde nuestro grupo municipal, al que en este caso como grupo soy yo, de una unidad nada más, pues lo vamos a apoyar, ¿por qué? Porque es bueno, venga de donde venga, que ha venido del grupo andalucista, perfecto. En el pleno pasado, una moción del Partido Popular que votó en contra del PSOE, y claro, decayó porque votaron en su mayoría. Yo, sin embargo, voté a favor de esa moción, porque creíamos que era interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que la labor de oposición es fiscalizar, es controlar y realmente apoyar que lo que se haga, lo que se haga tenga reflejo en la ciudadanía de sus ciudadanos. Y creo que en eso estamos. Bien. Paco, sí. No, bueno, en el sentido que decía, que comentaba Diego, yo creo que es muy importante, muy importante, o por lo menos así lo consideramos los andalucistas, que hubiera un espíritu de diálogo en la corporación. Porque los cuatro años últimos, la verdad es que yo puedo decir que yo lo pasé muy mal los cuatro años, y fueron muchas las ocasiones que te daba gana de tirar la toalla, de dejar la concejalía que hubiera entrado otro compañero, porque es que, la verdad, es que eran situaciones muy desagradables, porque es que ibas a un pleno que transcurría con normalidad, y el alcalde era el que generaba el conflicto. Entonces, ahora, pues claro, lógicamente, es como cuando estás viviendo una pesadilla, te despiertas y ves encima que cuando hablas te hacen, en fin, te hacen caso, apoyan las propuestas, pues la verdad es que estamos en un ambiente positivo. Hay actuaciones que no podemos olvidar. Yo el otro día hablaba con responsables del PSOE sobre el tema de la Plaza Abasto, sobre el aparcamiento de los miradores, el centro de personas con problemas psíquicos del polígono industrial. Ah, sí, el centro. Exactamente, el centro. Entonces, bueno, ellos dicen que sí, que lo vamos a tratar en comisión, que están preparando los técnicos de documentación, pues magnífico, tiramos para adelante. Sin olvidarnos, como decía antes, que cada vez vamos a ser más exigentes. Sí, claro, cada vez, a medida que se va acercando la finalización de este periodo, hay que ir apretando las tuercas un poquito, ¿no? Pero la verdad es que, ya digo, que el ambiente es bueno. Piénsese, por ejemplo, que aquí viene una visita institucional, primero se recibe. Primero se recibe. Nosotros tenemos la experiencia, cuando hemos cogobernado en la Junta de Andalucía, aquí han venido visitas institucionales de incluso consejeros, y el anterior alcalde no lo ha recibido. Bueno, pues aquí se reciben, pero no solamente se reciben, sino que nos invitan al resto de grupos a que estemos allí. Cuando se inaugura, o si no hay inauguración, es la puesta en funcionamiento, cualquier cosa que se haya hecho, pues a los grupos de la oposición se nos invita para que estemos en el acto. Hombre, yo recuerdo la situación es perpéntica, porque no se puede decir de otra manera, con la inauguración de la oficina de turismo, debajo de la Torre de Reloj, bueno, pues cuando inauguró solamente el PP, cuando todos los grupos municipales, abogábamos porque se situara allí, conjunta con la de la Junta de Andalucía, los llevamos todos los grupos en el programa nuestro, bueno, pues van a inaugurarla y va solamente el Partido Popular. Lógicamente nos enteramos y entonces acudimos todos, de modo propio, pero acudimos. Esas situaciones no se dan ahora, ¿no? Por eso digo que hay un entiente cordial, que hay un buen ambiente, y se están sacando adelante proyectos, pues proyectos que son buenos para la ciudad, efectivamente todos cuestan dinero, ¿cómo no? Pues claro, y eso hay que hacerlo, pero que, bueno, pues va para adelante, es decir, que creemos en ese aspecto, estamos trabajando con comodidad, estamos trabajando, creemos que con honestidad y con todo nuestro esfuerzo, y se ve reflejado el trabajo diario, se ve reflejado los resultados de las cosas que se hacen, que van muy, muy apoyadas por el resto de los grupos de la oposición. Yo decía al comienzo de este Caracara que el PSOE acusaba al PP de interponer recurso tras recurso a cualquier proyecto que se planteaba, el último, un recurso contencioso administrativo en contra de la adjudicación, de la gestión de la estación de autobuses a la empresa Alciser Sociedad Limitada. Bien, ellos piensan que son recursos, pues precisamente para obstaculizar la acción, alargar el tiempo, porque si tienen claro, y eso lo han dicho por activa y pasiva, que los proyectos van a salir adelante, aunque tengan que ser a más largo plazo. Entonces, ¿cómo valoráis vosotros esta oposición del PP? Porque si es muy diferente a la que está ejerciendo P.A. Izquierda Unida, ¿no? Yo creo, mi opinión, asistiendo como asisto, como le pasa a Diego, somos los únicos concejales de nuestro grupo, a todas las comisiones y a los plenos, efectivamente yo creo que el PP ha optado por una línea de actuación que se basa en la presentación de recursos. Yo no sé si el pueblo de UBD entiende eso o no, porque tal vez es más acertado, igual aciertan ellos electoralmente, no lo sé, yo creo que es más acertado seguir el modelo de la presentación de propuestas. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero propongo esto, ese proyecto que habéis presentado me parece o nos parece bien en un tanto por ciento, pero podemos mejorarlo con esta idea. Ese es el planteamiento que estamos haciendo otras personas. La presentación de recursos, si no hay una alternativa, pues al final no queda en nada. Efectivamente, con esa presentación de recursos, yo creo que, desde luego, no sé la intención, evidentemente se están demorando proyectos, pero además yo creo que esa estrategia políticamente no es acertada, porque le está dando al PSOE una herramienta de cara a, una herramienta muy importante, de cara a justificar a los ciudadanos que determinados proyectos no salen adelante. No ya cinco proyectos, sino a lo mejor ya más proyectos de los que realmente está paralizando el Partido Popular. Entonces, sencillamente, si estamos viendo, como decía antes, a nivel estatal lo que estamos viendo, está la gente harta, vamos, es que conseguimos, ¿qué es que se consigue con un recurso sobre una normativa, una adjudicación que viene con los informes técnicos favorables? Informes técnicos de seis técnicos municipales. Pues los seis se van a equivocar. Yo, como digo muchas veces, yo soy maestro, yo, si hay una licitación, ¿yo qué le voy a decir a una persona que es un habilitado nacional, a una interventora que es habilitada nacional, vamos, estamos hablando de cuerpos superiores, cuerpos con jerarquía, personas que han tenido que superar una oposición muy, muy, con un nivel altísimo. Yo digo, yo voy a corregir a esa persona, pues si la secretaria, la interventora, dicen que se hacen las cosas de una forma, pues en todo caso presentaremos alguna propuesta para mejorar, pero desde luego el hecho de poner recurso tras recurso, yo creo que incluso, como decía antes, se le puede volver en contra al propio Partido Popular. Diego. Sí, porque efectivamente esto lo único que hace es demorar. Eso ha notado, como ha dicho Paco, por esta línea, y yo, bajo mi punto de vista, creo que no la he acertado, porque se están retrasando proyectos que al final se van a ejecutar, pero solamente se van a demorar y eso va en perjuicio de los ciudadanos. Yo dije al principio, y recordé que habíamos dicho que íbamos a proyectos a los proyectos, pero que vienen nada más que de un lado los proyectos, es decir, que hasta ahora quien únicamente presenta algo es el Partido Socialista, y nos da la oportunidad de que nuestra impronta vaya en eso. Por ejemplo, hoy en la Comisión de Hacienda se ha aprobado la ordenanza del comercio ambulante y nos la dieron primero, porque estaba solita y había que adaptarla a la legislación estatal y europea, y todos los grupos hicimos aportaciones. Bueno, pues no sería tan mala cuando ya se le ha dado el visto bueno en la Junta de Andalucía y se aprueba ya, se va a aprobar en el próximo pleno. Es decir, que creemos que estamos trabajando. El PP efectivamente está, digamos, retrasando las cosas, pero es que también lo que han hecho ellos antes, pues tampoco no lo están poniendo en valor. Voy a poner un ejemplo. La obra que se está haciendo delante del Hospital de Santiago, La Lonja, pues este proyecto también tenía el Partido Popular antes, no lo ejecutó, pero lo tenía en proyecto. A mí particularmente me gustaba más el del PP que el del PSOE, pero lo único que se ha presentado ha sido el del PSOE. Y el PP no lo ha puesto en valor, no lo ha defendido el suyo. Yo particularmente digo, me gustaba más el que habían hecho bajo la dirección de José Robles que el que se está haciendo ahora, que no va a quedar mal, pero que me gustaba más el otro, particularmente a mí. Y bueno, pero no lo han hecho valer, entonces teníamos nada más que ese y como consideramos que es necesario arreglar esa zona de ahí, pues verdaderamente nosotros, cuántas veces hemos dicho que hay que arreglar acera, que eso era infame lo que estaba en frente de ese monumento, estar la acera como estaba, pues lógicamente tenemos que votar que sí. Ahora, si hubieran estado los dos proyectos ahí, puestos a pelear los dos, pues seguramente mi grupo municipal, yo en concreto, me hubiera decantado por el Partido Popular que me gustaba más. Pero esas son las circunstancias en las que estamos, que el PP se está dedicando a, nada más que, no voy a decir boicotear, sino a intentar retrasar con los recursos, lo único que se hace es intentar. Y yo en el pleno le dije una vez a Eperraoble, que le dije, es usted un tiquis mici, porque uno de los recursos que puso con el tema de los autobuses fue por la maquinica dichosa de picar los tiquis de los usuarios de los autobuses. Hombre, retrasar tres o cuatro meses la puesta en funcionamiento de los autobuses, por esa, digamos, tontería, entre comillas, pues realmente es que no es bueno. ¿Qué sale perjudicado? Efectivamente los ciudadanos que puedan utilizar ese autobús. Entonces, yo creo que hay que, bajo mi punto de vista, ellos sabrán lo que hacen, creo que deberían cambiar de táctica. Sí, después hay que tener en cuenta también, a la hora de hacer oposición, que por la ley 2, pues el Partido Popular tiene siete concejales con cuatro mil y pico votos, mientras que el PA con mil doscientos tiene uno, Izquierda Unida con, ¿cuántas son? Mil trescientos y algo. Mil trescientos tenéis uno, ¿no? O sea, realmente el PP tiene una representación mayor de lo que en teoría, con una ley electoral normal, que no fuera la ley 2. Claro, porque si fuera con una ley proporcional, el PA e Izquierda Unida ahora mismo tendrían dos concejales. Claro. Entonces, claro, también, yo hablo desde mi punto de vista, estamos una persona, y yo creo que puedo decir igual de Diego, o sea, lo puedo decir igual, no se nota que estamos una persona nada más en los grupos municipales. Vamos a las comisiones preparados, Diego va muy preparado a las comisiones, y no se nota que estamos uno nada más. Y eso, pues bueno, muchas veces dice, sin criticar a nadie, a ningún partido, ¿no? Dice, bueno, joder, si nosotros estamos uno, y hay otros partidos que tienen muchos más concejales. Se supone que esa labor de presentación de propuestas debe ser mayor por parte de quien tiene más, aunque después tengamos nuestros comités locales, o que tenemos gente, lógicamente, nuestros compañeros, pero claro, la labor de ayuntamiento, desgraciadamente, la tenemos que llevar un concejal. Entonces, yo creo que, sobre todo, esa faceta que hablábamos antes, de presentación de propuestas, yo creo que es la que gusta a los ciudadanos, y que haya una confrontación de proyectos, de ideas, y yo creo que eso es lo bonito de la gestión municipal. No hablo de la política, hablo de la gestión municipal. Lo bonito de la gestión municipal es que el año pasado, pues propusimos, en concordancia con otros grupos municipales, la bajada del IBI, y este año los ciudadanos están pagando menos. Eso es lo bonito de la gestión municipal, que cuando uno deje ya esta corporación, cuando pasa una corporación, pues después recuerda y dice, oye, mira, hemos trabajado mejor, peor, nos hemos equivocado, hemos acertado, pero bueno, mira, estas cosas, mira, oye, ahí el grupo andalucista tuvo su peso. La gente lo sabrá o no lo sabrá. Pero esto, esto, aquí tuvimos unas aportaciones que fueron tenidas en cuenta. Esa satisfacción yo creo que la tenemos los que estamos haciendo propuestas. Los que están nada más que conernos en la boca, pues yo no sé qué satisfacción se van a tener. Me refiero a satisfacción personal. He sido concejal del Ayuntamiento de Úbeda y he participado en esto. Claro, efectivamente, la cuestión está en que tú haces propuestas y te las aceptas. Todos llevamos en el programa, por lo menos nosotros sí lo llevamos, en el programa que había que revisar a la baja todas las adelanzas fiscales. Todas. Y bueno, pues eso, claro, repercute en los presupuestos. Bueno, pues si el Partido Socialista también lo llevaba, y por supuesto lo ha llevado a efecto. Pero si a ti te aceptan eso y dices por aquí, por allí, por ahí, te aceptan cosas, por ejemplo, en el tema taurino. El tema taurino, tan traído y tan llevado, por lo menos en mi formación, porque nosotros, como bien sabe todo el mundo, nuestra formación es contraria a la fiesta taurina, porque consideramos que es maltrato animal. Pero bueno, si el equipo gobernante quiere toros, va a tener toros, porque tiene mayoría para eso. En los presupuestos, al principio, por ejemplo, había presupuesto a 24.000 euros. Bueno, pues yo dije que no, después de pelear, conseguimos, conseguí que se rebajara 18.000 euros. Bastante pude hacer, puesto que si ellos quieren dar 50, van a dar 50, como si no quieren dar nada, ¿no? Entonces, quiere decirse que tú te ves plasmados los presupuestos. Las ordenanzas fiscales, ya digo, se revisan a la baja y se ven en los presupuestos. Y los presupuestos, por norma, por norma general, tú estás en la oposición y tienes que votar que no en los presupuestos. Pero si tú tienes en esos presupuestos, vas reflejado, vas reflejado parte de tu programa electoral, con el que has concurrido ante los ciudadanos y te han votado para eso, vas reflejado en esos presupuestos, tú no puedes votar que no. Como mínimo puedes abstenerte, pero tampoco es razonable si está ahí reflejado lo que tú has dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se está haciendo. Porque la cuestión está, el otro día haciendo balance de la feria, yo dije, ante los medios informativos, dije que no iba a hacer un balance político, sino que iba a expresar lo que habían dicho los ciudadanos. He hablado con muchísimos y la gente tiene un balance positivo de la feria. La feria ha estado bien y eso es lo que yo reflejé. Políticamente, a mí me corresponde decir que la feria ha sido un desastre, porque esto por aquí, por allí, por allí, pero si es que es mentira, si es que los ciudadanos no han tenido esa percepción de eso, si los ciudadanos han dicho que había una buena feria, que hasta el tiempo ha acompañado, pues no puedes decir, no puedes hacer la noche-día. Y eso hay que estar con los pies en el suelo y hay que estar con la gente y hay que estar así. Y así se va haciendo la política buena. Se va haciendo la política buena. Hombre, y también con los recursos, lo que implica a los técnicos, ¿no? El malestar de los técnicos, porque en estos recursos también se sienten implicados. Y ya prácticamente concluimos, Paco. Bueno, es que ha habido recursos, yo recuerdo uno, que es que literalmente se atacaba a los técnicos. Se atacaba a los técnicos municipales, se ponía en duda su honorabilidad. Entonces, como comentábamos antes, los técnicos son los técnicos, son los que emiten sus informes. Y políticamente tú puedes decidir qué obra de teatro viene, por ejemplo. Pero lo que no puedes es votar en contra de informes técnicos. Y la verdad es que los técnicos municipales, ahora mismo, no se puede decir que estén muy contentos con toda esta serie de recursos. Sí, efectivamente. Eso ha sido, creemos que eso hay que reprochárselo, y se lo hemos reprochado al equipo, al grupo popular, esa crítica, crítica a los técnicos, porque la mayoría son los mismos que tenían cuando estaban gobernando el Partido Popular. Y aquí lo hemos visto, en este mismo plató, hemos visto cómo Robles dice que se jactaba de tener los mejores técnicos aquí en toda la provincia. Y pero esos son los mismos que hay ahora mismo. Que es cierto, la secretaria que ha venido ahora, son los mismos prácticamente. Entonces, ¿por qué esa variación? ¿Por qué esa variación? Eso lo hemos reprochado en el Pleno y en las comisiones al Partido Popular, porque la verdad es que atacar a estos técnicos, porque ya digo, como ha dicho Paco, repito yo también, son técnicos de un nivel superior, tienen una licenciatura, tienen una oposición bastante dura, bastante compleja, lo que hemos pasado por la oposición, no sabemos lo que es una oposición, y creemos que, bueno, que ponen en tela de juicio su honorabilidad y su profesionalidad, pues realmente creemos que es grave. Ellos amenazaban con irse incluso a los tribunales, bueno, parece que lo han versado mejor, creo que es una medida de cordura, también por parte de ellos, porque judicializar la vida laboral, la vida política del levantamiento, creo que no es buen camino, ¿no? Y creo que ellos han optado por eso en un acto de sabiduría, creo yo, y en fin, creemos que sí. Y repetir eso, que el camino de los recursos, el recurso que lo único que hacen es retrasar las cosas, creo que no es el mejor camino para la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a Francisco Mendieta, portavoz del Grupo Municipal Andalucista, como a Diego Martínez, portavoz de Izquierda Unida, por compartir este cara a cara, este uno de dos, una de dos, y por hablar de la política municipal y sobre todo de la oposición, y nuestro programa vuelve la próxima semana, gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias.